En este video, vamos a demostrar cómo eliminar tu cuenta de Facebook fácil y permanentemente. Pero antes de empezar, te invito a darle al botón de me gusta si estás emocionado por aprender esto y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ti. Si estás pensando en decir adiós a Facebook, es un paso bastante grande, así que asegúrate de hacerlo bien. Aquí tienes una guía amigable para comenzar. Lo primero es que necesitas iniciar sesión en tu cuenta para esto. Una vez dentro, busca el menú en la parte superior. Haz clic en el ícono de engranaje dentro del menú para acceder a tus opciones de configuración y privacidad. Ahora, dentro de este menú, encuentra algo llamado Centro de cuentas. Luego, desplázate hacia abajo un poco y haz clic en Ver más dentro del centro de cuentas. Aquí te encontrarás con un montón de opciones y haz clic en Datos personales. Entra ahí y eso te llevará a Propiedad y control de la cuenta. Si haces clic ahí, verás la opción Desactivación o Eliminación. Haz clic ahí también. Mientras avanzamos en cada paso, te animo a unirte a nuestro canal como miembro para apoyar nuestro proceso de creación de contenido. Tu apoyo es lo que nos permite traerte videos de alta calidad como este. En el siguiente paso, solo selecciona la cuenta de Facebook de la que estás listo para despedirte. Una vez que hayas organizado bien tu cuenta, verás esta opción que dice Eliminar cuenta. Adelante. Haz clic para avanzar. Ahora, haz clic en Continuar y verás un montón de opciones. Solo elige la que quieras y haz clic en Continuar de nuevo. En este punto, Facebook te va a pedir tu contraseña, solo para asegurarse de que realmente eres tú. Escríbela y luego toca Continuar para seguir adelante. Finalmente, llegarás a la etapa de confirmación de eliminación permanente de la cuenta. Aquí, vas a confirmar que estás completamente seguro de querer eliminar tu cuenta de Facebook para siempre. Adelante y pulsa el botón Eliminar cuenta. Una vez que hayas pasado por estos pasos, tu cuenta de Facebook básicamente desaparecerá de la plataforma. Tu perfil, tu nombre, todas tus fotos y videos, y todo lo que has publicado estarán ocultos por unos 30 días. Durante ese tiempo, si cambias de opinión, puedes recuperarlo todo simplemente iniciando sesión. Pero después de esos 30 días, tu cuenta se eliminará por completo. Si este video te resultó útil, por favor, toma un momento para darle like, comentar y suscribirte con notificaciones. Tus likes y comentarios nos motivan a crear más contenido como este. Y suscribirte asegura que no te pierdas nuestros futuros tutoriales. Puedes encontrar más tutoriales y recursos en nuestro sitio web, mediamagnetguide.com. Mantente atento para más tutoriales y consejos emocionantes que vienen en camino.